Unánime pedido al Banco Santa Cruz para que baje las tasas de interés. Se trata de una resolución impulsada por la bancada mayoritaria en la legislatura provincial. Está referido a las tarjetas de crédito y los préstamos personales que solicitan trabajadores activos y pasivos de la Administración Pública Provincial que ofrece una garantía del 100% de recobro. La legislatura provincial sancionó por unanimidad una resolución reclamando al directorio del Banco de Santa Cruz, Sociedad Anónima, que aplique una disminución hasta alcanzar porcentajes de referencias sugeridos por el Banco Central de la República Argentina sobre las altas tasas de interés de las operaciones de financiamiento de las tarjetas de crédito emitidas por esa entidad, como así también de los préstamos otorgados al personal activo y pasivo de la Administración Pública Provincial que percibe sus haberes por dicha entidad crediticia. Fue a partir de una iniciativa impulsada por el presidente del Bloque del Frente para la Victoria Partido Justicialista en la Legislatura Provincial Matías Mazú, teniendo en cuenta que la tasa de interés de referencia que dispuso el Banco Central de la República Argentina en el primer caso, tarjetas de crédito, es del 73% y la entidad crediticia de la que cuyo 49% es propiedad del Estado de Santa Cruz. Aplica un 107% de tasa de interés compensatorio por financiación de saldos y, en segundo lugar, respecto de los préstamos personales para activos y jubilados de la Administración Pública Provincial con código de descuento en la liquidación de sus haberes, es decir, 100% de garantía de recobro. Se está aplicando un 131,87% del costo financiero total, cuando el porcentaje de referencia del Banco Central de la República Argentina es de 76%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!